Hola amigos, aquí Jessica de motivateahora.com, creando las herramientas que necesitas para traer el éxito que mereces en tu vida. Y en esta ocasión quiero responder una pregunta de algunas personas que me dicen, mira Jessica, realmente yo he intentado promover el challenge, nadie lo quiere, la gente encuentra que no quiere promoverlo tampoco. Yo quiero que evaluemos tú y yo entonces dónde están los fundamentos de las actividades que tú estás haciendo. En inglés se llama socks and shoes. Vamos primero que nada a ver si te estás poniendo los zapatos bien y si estás cubriendo los puntos más básicos. Y yo digo que el punto más básico aquí es tener la claridad, la claridad de dónde tú estás y hacia dónde tú quieres llegar. Piensa por un momento que eres un atleta y que ese atleta está en preparatoria para competir en una competencia olímpica, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo se prepara ese atleta? ¿Cuántas horas entrena a la semana? ¿Cuál es la recompensa que ese atleta recibe? Crear una historia, ¿verdad que sí? Pues tú eres igualito a ese atleta. Tú eres una persona que está buscando convertirse en el héroe de sí mismo. ¿Por qué? Porque en estos momentos la versión de ti, que tu espejo dice que tú eres, no es realmente quien tú dices ser. Y estamos entonces creando una carrera que vamos a llevarte a que tú crezcas, te desarrolles, cambies y te conviertas en este ser humano grandioso, ¿verdad? Por fuera y por dentro. Por consiguiente, ¿qué es lo que vamos a tener claro de lo que tú vas a hacer? Mira, primero que nada, pregúntate cuál es tu por qué, cuál es tu misión, qué te trajo hasta aquí, qué es eso que te está empoderando o qué es aquello que te está mortificando y que tú dices, ya yo no puedo más con esto. Puede ser que tú quieras cambiar tu físico, puede ser que tú estés buscando compañía, puede ser que tú estés buscando sentirte valioso, puede ser que tú estés buscando dar de lo mejor de ti. La gran mayoría de las personas están en la primera fase, están buscando una conversión física y están buscando ganarse un dinerito adicional para mejorar su finanza. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en que se nos olvida que estamos aquí en una carrera y en un compromiso y que tenemos un norte, entonces podemos estar cayendo en mirar hacia al lado y tropezarnos porque al lado hay personas que están intoxicadas, al lado hay personas que ni siquiera han tomado el tiempo en leerse a una revista de challenge, ni siquiera quizás han tomado el tiempo de leer lo que contienen los productos. Entonces, si tú te pones a mirar para el lado y ves muchas personas desenfocadas, ¿qué va a ocurrir? Te vas a convertir en una persona desenfocada. Por ende, ten claridad en donde tú quieras llegar y tu meta y tu sueño es tuyo. Ten cuidado con aquella persona que te está rompiendo tu sueño. Esa persona que te está rompiendo tu sueño, coge un globo, escribe su nombre y haz ¡Bum! Mata a esa vaca. ¿Por qué? Porque quien te rompe tu sueño te está acortando de una libertad que está protegida y garantizada para ti. Tu estilo de vida. Ese estilo de vida que todos vamos y que cualquier persona está dispuesta a pagar cualquier precio porque realmente todos estamos aquí para vivir en calidad. Todos estamos aquí para ayudar, para hacer el bien y para que hagan el bien con nosotros. Así que espero que puedas encontrar claridad en tu misión. Estoy aquí para apoyarte a la distancia solamente del teléfono. Gracias. Gracias.